¡El grito de las mujeres guapas esta noche! Mi pobre corazón, me harás mil pedazos cielo Así como lo hemos ensayado, ¿eh? Yo no tengo más partido que mi amor Y me hago de mi piel, no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Me gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor No tengas un amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo el bien de lo Si pierdas poco más Por las noches que tú tienes que ver Si te puedo convencer Para que tú me quieras como el sol Y andamos por las ramas Por ti casi por nada No tengo más motivo que tu amor Si me hago de mi piel, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo el bien de lo Si pierdas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos cielo No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo el bien de lo Si pierdas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos cielo No rompas más, mi pobre corazón Vamos a ver si es cierto, ¿eh? No rompas más, mi pobre corazón Ahí se va a ver quién va seguido al zumba Digo a las fiestas, a las fiestas Si pierdas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos cielo Se va a la pisoteera al que se atrase, ¿eh? O al que se atraviese Sonido de esos escorpios No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón Cruzando la soltera me encontré con él Era un tipo medio raro, pero me cayó bien Me dijo viajar en carretero, pero no te llegaron Lo dejaste de esperar ya Me dijo con certeza que no hay más emoción Quiero romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida es mío, es que cuando mal andas Suerte soy payaso de rodeo Me dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sí, que me verás lo que vas a aprender Lo gracioso amigo, partiste como listón Y gracioso soy payaso de rodeo Sonido, eso es Scorpio Allá para la reina de la noche Hasta baile y baile Aquí se andaba un largo tiempo, el loco se marchó Dejando un mensaje que recuerdo hoy Lo peligroso, el grato y el sol Y si le es hermoso, lo más grande es el rodeo Me dijo con certeza que no hay más emoción Quiero romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida es mío, es que cuando mal andas Suerte soy payaso de rodeo Me dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sí, que me verás lo que vas a aprender No ves que son muy guapo, partiste como listón Y gracioso soy payaso de rodeo Me dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sí, que me verás lo que vas a aprender No ves que son muy guapo, partiste como listón Y gracioso soy payaso de rodeo ¡Ya se cancelan! ¿Dónde están las mujeres guapas? ¡Ya se cancelan! ¡Ya se cancelan! ¡Balazos, no! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Todo el mundo una mano arriba! ¡Solo una mano arriba! ¡Arriba los globitos! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Sígueme! ¡Un paso de liga, 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 paso de liga! ¡Sígueme, sígueme! ¡Un paso de liga, 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 paso de liga! ¡Sígueme! ¡Un paso de liga, 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 paso de liga! Palmas Palmas, palmas Dame palmas Todo el mundo Síganme Síganme, síganme Síganme Ahora canten conmigo Todos canten conmigo Bueno, vamos Adiós, soca Me gusta, soca 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 Ahora todos juntos Bien fuerte ¡Un grito! Ahora sí Haciendo la rueda Y al centro de la rueda La festejada Al centro de la rueda La festejada Haciéndole cosquillas Con los globitos A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Ea, ea Sola Sola Y mueve lo que Dios te dio Y mueve lo que Dios te dio A mí me gusta ver Su delicadeza Una mañana Sin curva Miente la cabeza Cuando llega el baile Llama la atención En el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como figurín Por eso es que yo digo Con la negra Que Dios te dio A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura ¿Y dónde está la chica Más escandalosa? Al centro de la pista Cuando llega el baile Llama la atención En el escenario ¿Dónde están los chicos guapos? Baila Al centro de la pista Yo estoy gurín Por eso es que yo digo Que esa negra Tiene Y tiene Y baila Sacúrenlo 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 Y tiene Y baila Y goza Que lindo Capa Pero que fui Y no me la voy Mamita ¡Capa! ¡Capa! Solo, solo, solo Mucha ropa Mucha ropa Y baila Que lindo Y goza Y tiende Y baila Y goza Con mucho Con mucho El grito de las chicas ¡Es guapa! ¡Secúdenlo! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Llébranla! ¡El grito de las chicas guapas! ¡El chumplido de los hombres! ¡Estamos tocando! ¡Sacúdenlo! ¡Sacúdenlo! ¡Allá para los que ya sienten con besón en la frente también! ¡Sacúdenlo! 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 Son rumores Que cuando fue Nueva York Tenía mágiles por montones ¿Para acaso esta jugada? Son rumores Son rumores Y de botellas vacías Estaban llenos los pintores ¿Para acaso esta jugada? Son rumores Son rumores Y que no me diga de la espina El vino El vino Eso Allá para los que ya sienten comezón en la frente El vino Que lo vemos en el espina El vino El vino Eso mira a mí de modificada El vino El vino Y que a mí que van los ojos No sea bobo y no sea atorpe Para acaso esta jugada Son rumores Son rumores Que perdí esa canción Y de nada No es que ellos lo suponen Para acaso esta jugada Son rumores Son rumores Y que no me diga de la espina El vino El vino Eso a mí de modificada El vino El vino Que lo vemos en el espina El vino El vino Eso mira a mí de modificada El vino 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 Y donde está la chica más bailadora de la noche ¿Dónde está la chica más bailadora de la noche? Y arriba yo Mi papá Y la llena Saltando 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 Sonido El grito de las mujeres Guapa Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra Salud Con el apodo de Chona